Bienvenido, yo soy Alejandra López, mucho eso si no me conoces, oh my god, que me extrañaba el saludo. Oigan, tengo mucho que platicarles, Fabs, y bueno, hace una semana puse aquí en YouTube, en mi comunidad, que me hicieran todas sus preguntas sobre mi vida personal, la boda, así cualquier tipo de pregunta que ustedes tuvieran, ustedes, para contestarlas aquí en un video antes de la boda. Y ok, la verdad fueron tantas preguntas y muchas muy buenas que sí quiero contestar, que entonces decidí dividirlo en, creo que son cinco tópicos diferentes, y los vamos a dividir también por videos, para que cada video se enfoque en un tema, y el tema de este video es... ¡La boda! Por supuesto, todo sobre mi boda espiritual. ¿A ustedes no les pasa que cuando están tomando algo, sacan la lengua, así, para no manchar el popote de lipstick? ¿O soy solo yo? Y no se preocupen, para quienes no me conocen todavía y no conocen a Giovanni, en el siguiente tópico vamos a estar hablando de nosotros, de nuestra relación, somos flamas gemelas, entonces vamos a estar hablando de todo eso de parejas. Así que, comencemos con la primera pregunta, sobre la boda. Y Bren dice, felicidades a los dos, los quiero mucho. ¿Cómo fue preparar todo para antes de la boda? La verdad, creo que en comparación con otras personas, ha sido sencillo. Aún así, al principio fue súper más fácil, simplemente pagamos nuestro paquete de bodas, y todo como que se juntó un poquito más estos últimos meses, y en efecto, estas dos últimas semanas, sí tuvimos que ver más detalles que hubiera estado muy bien verlos antes. Pero como que no lo habíamos pensado, o no se nos había informado a tiempo para empezar a buscar lo que necesitábamos, sí hay cosas para incluso la ceremonia que Giovanni está comprando el día de hoy, que es el día en el que nos vamos hacia el hotel en donde va a ser nuestra boda. Dice Bren también, del 1 al 10, ¿qué tan nerviosos se sienten? La verdad, cero. Mucha gente nos ha preguntado eso, y yo creo que porque todavía no captamos, o sea, como que todavía no llegamos a la locación, todavía no está pasando nada. Ok, eso es un mucho raro, sí está pasando algo. Pero como todavía no estamos ahí, no sé, no me siento nerviosa. Siento que el momento en el que yo me voy a poner nerviosa, va a ser en cuanto ya tenga que empezar a caminar hacia el altar, con mi papá en el brazo, creo que ahí sí ya voy a estar nerviosa. Sobre todo porque en general, en situaciones públicas, sí me nervioseo. Ya sé si estoy hablando en público, cantando en público, que un chorro de personas me estén viendo, sí, ah, se siente raro. Las otras preguntas que Bren hizo las vamos a dejar para el video siguiente. Dice Daniela, ¿cómo es una boda espiritual? Me da mucha curiosidad. Y bueno, les contamos que Giovanni y yo nos comprometimos hace dos años, en el 2019, que de hecho aquí está el video en el que Giovanni propuso matrimonio. Se los voy a dejar en la cajita de descripción, es súper bonito. Mucha gente lloraron, lo volvemos a ver, nosotros volvemos a llorar. Y para el 7 de mayo nos casamos por el civil y para el 9 de mayo ya estábamos mudados. O sea, ya vivimos juntos. Y también tenemos un video donde mostramos un poquito la boda civil y mostramos también nuestro depa, es este. También se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y de ahí nuestro plan era esperar tal vez un año para empezar a planear nuestra boda grande, que es nuestra boda espiritual. En ese video de la propuesta de matrimonio te explicamos un poquito como nuestros planes. Y en efecto un año después nos llegó una persona que nos recomendó a alguien en la Riviera Maya que planea bodas y todo se empezó a dar súper natural, literal, cero forzado. Y ahora sí, contestando la pregunta de Dani, una boda espiritual es simplemente una boda simbólica en donde la pareja escoge los rituales y las ceremonias que quiere tener basados en su simbología y lo que significan para nosotros. Nosotros estamos escogiendo tener una ceremonia de arena, que es en donde el novio tiene un jarrito de arena y la novia otra y los dos vierten sus arenas en un solo jarrón y las arenas se hacen una para no poderse separar nunca jamás. Simbolizando, por supuesto, nuestras energías, nuestras vidas, nuestros pasados, presentes y futuros y cómo es que por el infinito de los tiempos nuestras energías ya van a estar cruzadas, ya van a haber estado entrelazadas y combinadas mutuamente. Y vamos a hacer la ceremonia de la luz, que es como un ritual de velas en donde también cada pareja tiene una vela y encienden una vela juntos. Y ya sé que esto se parece mucho a lo de la arena, pero para nosotros significan cosas diferentes. La arena significa un poco más energía, energético, y el de la luz es todo en honor al elemento fuego, ya que yo tengo mi sol en Leo, mi luna en Leo y mi ascendente en Leo, entonces soy súper fueguísimo, y Giovanni tiene su sol en cáncer, luna en Leo y ascendente en Leo. Entonces, él también es mucho fuego, y además somos flamas gemelas, entonces es demasiado fuego en nuestra relación. Claro que hemos tenido que aprender, yo y yo, a sanar nuestras reacciones explosivas por tanto fuego, porque reaccionamos igual y somos un súper espejo uno del otro. Y queremos honrar el fuego, sabiendo que está presente en nuestras vidas, que existe, que es parte de nosotros, y que a la vez decidimos aprender a fluir con él, sanar lo que se necesita ser sanado, para podernos unir, y que ese fuego en nosotros no se va a ir. Pero definitivamente puede ser unido de una manera hermosa, y que se convierta en pasión pura. Entonces, eso es lo que significa eso para nosotros. Y después, al final, vamos a hacer una ofrenda a la Virgen. Pues resulta que una de las amigas, a mejores amigas de mi mamá, nos obsequió a Giovanni y a mí, una virgencita que ella cosió así en una tela y está preciosa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hincarnos a la Virgen, ofrecerle nuestras flores, y al final nuestra familia va a lanzar pétalos, también para nosotros simbolizando que toda nuestra familia, amigos, nuestros seres queridos, nos apoyan en este camino, están con nosotros, nos contamos con ellos y ellos con nosotros. Entonces, en resumen, una boda espiritual es eso. Tú, es una boda simbólica, y tú le metes los rituales y ceremonias que tú gustes. Definitivamente nos ofrecieron, por ser la Riviera Maya, una ceremonia maya, a la cual Giovanni y yo al principio dijimos, sí, claro que sí, una ceremonia maya, qué padre. Pero después nos dimos cuenta que realmente eso no conecta, como con nuestras raíces, con cómo crecimos. Sí sentimos que hay mucho maya dentro de nosotros, mucha energía maya dentro de nosotros, pero todavía estamos en ese proceso de descubrir más sobre eso, que ya saben, les platicamos en este video de Pedazos Comunidad, que este video, si no lo han visto, es que está bien larguísimo, pero es una guía completa de lo que pueden hacer si van a Tulum y de lo que nosotros hicimos, nuestras experiencias y manifestaciones. Ahí platicamos un poquito más cuando estábamos en las ruinas mayas, fue increíble, fabuloso, sensacional. Oh my God, hablo mucho y muy rápido. Además porque también una ceremonia maya la da un chamán y también si tuviéramos una ceremonia maya quisiera yo conocer de más tiempo a ese chamán y pues no, sería alguien que nosotros llegaríamos y hola, mucho gusto, ¿no? Entonces bueno, por eso decidimos que fuera más bien boda espiritual, simbólica, con muchas rituales que tienen que ver con el catolicismo, pero porque así crecimos y para nosotros es algo muy significativo y muy bonito también. Ashley pregunta, recientemente comencé a planificar mi boda, me gustaría saber, ¿tuviste una coordinadora de bodas? Y sí, la respuesta es sí, de hecho, coordinador. Y es por eso que este proceso fue mucho más fácil. Aunque como esta boda es destinada, sí hubo un poquito más de limitación en cuanto a las opciones que teníamos, pues ya era así como que, ok, tenemos este tipo de mesas, este tipo de sillas, nomás esta y estas son gratis, o sea, vienen incluidas en tu paquete, pero si quieres alguna de estas o alguna de estas modificaciones, pues te va a costar extra. Eso fue lo único que fue así como que, ok, tenemos que tomar decisiones y así, pero a fin de cuentas creo que también pues eso pasa en cualquier planeación de boda, ¿no? Que tú tienes aquí dos opciones o más y tú, pues tengo que elegir, dependiendo a tu budget, dependiendo a tu todo, y eliges una. También Ashley pregunta, ¿cómo fue el proceso de planeación? Bueno, al principio fue muy sencillo porque los coordinadores estaban haciendo todo por nosotros, pero de repente este año, así justo meses antes de la boda, como que ya todo empezó a juntarse y fue así como que, ok, también tiene que hacer esto, esto, esto y nosotros, ¡ah! Entonces sentimos que estuvimos haciendo la mayor parte de la planificación justo en estos meses, o sea, que pues ahora que lo vemos y ya lo vivimos, lo pudimos haber empezado desde el 2020, pero no fue así. Pero aún así pues todo se dio bien, todo ha fluido, y Ashley pregunta, ¿cómo hicieron para no estresarse en este proceso? Claro que por supuesto que sí nos estresamos, pero lo que hicimos para que ese estrés no se convirtiera en algo súper fuerte, interno, emocional, pues así, que en un enojo, en un enfado, como en un, ¡ah! Este, literalmente, Joanne y yo recordándonos a nosotros mismos como, ¡Hey! ¿Todo está bien? Como salga, vamos a estar juntos. Así literal, de que lo más importante es nuestra familia, ahí con nosotros, nuestros seres queridos y nosotros. Definitivamente, y claro, como yo creo que en cualquier boda, hay cosas que salen inesperadas, cosas que no te gustan, y en el momento lo lloras, y después, al menos en mi caso, pues me pongo a reflexionar así como que, ok, aún así estoy muy agradecida por tener la oportunidad de hacer una boda destinada, de estar aquí, de casarme con Giovanni, de que estamos sanos, no sé, siempre cambio como mis enfoques, prioridades, y cuando algo no sale como yo quiero, pues bajo el ego, bajo el ego un poquito, cuesta, no es fácil, pero literal, y por lo que he vivido últimamente, en diciembre, sobre todo, y en enero, que estaba muy estresada, y mi salud mental y física se vieron muy afectadas, que ya saben, esto lo hablé en este video, de por qué me fui de YouTube y una actualización de mi vida, literal, cuando me siento de nuevo ansiosa o estresada o algo así, me vuelvo a recordar a mí misma, así como que, Ale, ¿cómo te quieres sentir? Así como que, ok, esto que estás sintiendo, existe la posibilidad en la que tú tomes la decisión de sentirte bien, de no enfadarte, de no preocuparte, porque, claro, siento que hay situaciones en donde no es todo cuestión de, así, una decisión, ¿no? Como, por ejemplo, si estás sufriendo de depresión, es como que, ¡ay, tomo la decisión de ser feliz! No, es un proceso diferente en ese caso, pero, en mi caso, pues no, es como que, ok, a ver, ¿esto me está pasando? Que no sé. No hay el tipo de sillas que yo quería para como se viera mi boda, y no se va a poder ver exactamente como yo quiero, y no va a ser así, porque no hay, simplemente no se puede. Es como, lo que sí se puede es yo ser feliz con lo que sí hay, ser feliz con lo que sí se puede, porque, a fin de cuentas, las sillas, que es mi ejemplo, pero las sillas no es lo que va a traer mi felicidad, ni mi paz mental, ni mi crecimiento, ni mi éxito en la vida. Entonces, yo literalmente cambio toda la narrativa, porque es cierto, Fabs, somos los autores de nuestro libro. La vida es nuestro libro en blanco, situaciones empiezan a ser escritas, pero nosotros podemos decidir cómo, ¿cuál es nuestra actitud, no? Al respecto. Como ya lo hemos comentado antes, el 10% de la vida es lo que te pasa, y el 90% es cómo reaccionas ante lo que te pasa. Entonces, sí, sí. Contestando tu pregunta, hubo momentos estresantes, de llorar, de como que, ah, porque es tan difícil, y ya saben, como hacernos un poco la víctima, y después pensar un poco, tranquilizar, dejar eso fluir, porque es importante dejar fluir, y no descuidar esos sentimientos, porque es importante que no los retengamos, y que literalmente sí fluyan, y que sí los sintamos, y que se vayan. Entonces, Ashley, espero esto te haya ayudado un poco, te ayude en esta planificación de tu boda, y muchas felicidades. Ángela comenta, antes que nada, muchas felicidades en este nuevo capítulo en sus vidas. Muchísimas gracias, Fabs. Esas son mis preguntas. Uno, ¿cómo se siente ahora que van a tomar este paso tan hermoso y mágico? Se siente súper acompletador. Y es que, a pesar de que ya vivimos juntos, y que ya nos casamos por el civil, o sea, sí sentimos que estamos casados, pero aún así, sentíamos que todavía no. O sea, nos faltaba nuestro primer baile juntos como esposos, nos falta bailar con nuestros papás, nos falta celebrar con nuestros seres queridos, y bailar con ellos, celebrar la vida, celebrar el amor, que mi papá sobre todo me camine hacia el altar y me entregue a Giovanni. Para mí eso era muy importante. Y a pesar de que Dios está en todas partes con nosotros siempre, o sea, hasta está dentro de nosotros, y estuvo presente en nuestra boda civil, y ha estado presente en toda nuestra relación de pareja, para nosotros era importante como honrar a Dios, honrar esa energía, honrar a la Virgen, a nuestros maestros ascendidos, a Jesús, ¿saben? De una manera importante para nosotros simbolizarlo. Y todo es por la intención, no tiene nada que ver con lo que la sociedad diga, lo que la sociedad piense, lo que tienes que hacer. Todo es acerca de lo que tu corazón quiere. Y sí, y sí, esa es mi respuesta. Por eso se siente maravilloso y acompletador, porque es lo que nosotros realmente queríamos desde hace tiempo, y estamos súper, súper felices y agradecidos. Dos, ¿cómo llegaron a la conclusión de casarse espiritualmente de una forma específica? ¿Ya sabían cómo querían que fuera o se dio en el camino? Definitivamente no sabíamos cómo queríamos que fuera, solo sabíamos que queríamos que fuera algo significativo para nosotros. Punto final. Que tuviera importancia para Giovanni y para mí. Antes de que Giovanni me pidiera matrimonio, o sea, como en el 2018, que platicamos acerca de casarnos y todo, sí platicábamos como que de una misa, de iglesia, pero lo platicábamos no como algo de que así queremos que sea, sino como de, oh, ¿cómo será? o ¿qué se te antoja? Y más o menos lo que visualizábamos. Conforme fuimos creciendo espiritualmente, nos dimos cuenta que queríamos algo diferente. No porque no quisiéramos que fuera una iglesia, porque para mí y para Giovanni, las iglesias son unos templos hermosos, está lleno de la energía del todo, está de un color precioso dorado siempre las iglesias, y con siempre me refiero a las que yo he ido, y siempre es algo, una experiencia bonita para mí. Dicho esto, me he dado cuenta al ir a bodas de otras personas, que cuando un sacerdote habla, y ya sé que esto puede ser controversial, pero literalmente no tengo nada en contra de la religión, literal, yo crecí siendo católica y fue una experiencia muy bonita. Simplemente me di cuenta que algunos sacerdotes hablaban con creencias diferentes a las mías, simplemente. Entonces dije, creo que no es lo que quiero. Una vez en una boda me tocó que dijeran sobre cómo es que está súper mal que te vayas a vivir con tu pareja antes de casarte o tener relaciones sexuales con tu pareja, yo así como que, uff, no estoy de acuerdo. Y está bien no estar de acuerdo, y también está bien sí estar de acuerdo, Fab. Todos tenemos diferentes maneras de pensar, dependiendo de nuestras experiencias y cómo vemos la vida. Literalmente las cosas no las vemos como son, las vemos como somos. Todos vemos el mundo con diferentes ojos, con nuestra propia realidad, y eso está bien. Entonces, yo y yo, viendo todo eso, pues simplemente no es algo que nos vibró. No nos vibró que fuera por una iglesia, que fuera católica, ni así de religión, pero al contrario espiritual, porque para nosotros la espiritualidad son todas las religiones y ninguna a la vez. Es algo muy bonito, porque todo es uno. Todo es uno y todos somos uno. Y cuando nosotros podemos verlas con ojos de amor y entendimiento y empatía, siento que la energía alrededor de cómo vemos estos temas cambia muchísimo. Esas son las preguntas, Fab, que quería contestar sobre mi boda y explicarles un poquito más. Pueden ir a mi Instagram para ver todas mis historias y lo que estoy compartiendo por allá. Los siguientes videos contestando las preguntas de los otros tópicos, lo voy a hacer en un diferente momento, pero sepan que vienen esos videos y que también estoy trabajando en un audio nuevo de afirmaciones para aquí, para mi canal, con lo que ustedes me sugirieron también aquí, con lo que pregunté en la comunidad. Y, Fab, antes de que te vayas, antes de que le piques tacha esto, simplemente te invito y te aliento a que te suscribas si no lo has hecho y que prendas la campanita de notificaciones, porque ya me estuvieron avisando algunos de ustedes que para todos mis últimos videos no les llegó notificación, a pesar de que están suscritos y de que sí les llegaban notificaciones de mis videos anteriores, entonces eso está muy raro. Pero por eso les comento que si quieren saber de cuando posteo videos, le piquen a la campanita y si les gustó este video, le den like. Los quiero un chorro, Fab, les mando un abrazo y les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan.